Bueno, ahora que tenemos ya la botella en términos del cuerpo central construido vamos a hacer una pequeña hendidura, veámosla, encendamos el canvas vamos a la vista frontal, en la vista frontal hacemos zoom ventana nos paramos en este punto y llamamos un croquis de ese croquis vamos a llamar el plano X vamos a tomarlo el croquis en el plano XZ listo, vamos a hacer un zoom acá arriba ok, y vamos a hacer una polilínea vamos desde la esquina, nos paramos como en este punto y nos paramos acá listo ok por ahí está bien ok más o menos así regresamos acá volvemos a la frontal hago un zoom ok más o menos es esto lo que queremos voy a hacer ahora una línea que vaya del punto acá como eje para la simetría que vamos a hacer entonces le vamos a decir que esta línea es de construcción vamos a hacer vamos a hacer la simetría primero el objeto es este y la línea de simetría es esta ok ahí tenemos estos dos elementos ya construidos y volvemos al boceto porque me salí lo hemos terminado después de hacer esto entonces vamos a hacer un arco de tres puntos este punto final con este otro punto final por ahí listo, perfecto lo hacemos en un ángulo y decimos que vamos a extruir y salimos ahí ahora vamos a recortar vamos a utilizar esto como la línea de corte nos vamos a acercar acá y vamos a escoger esta y esta y tenemos el recorte veámoslo como nos quedó listo hagámonos en la vista frontal bastante bien y regresemos al ángulo listo apaguemos el sketch apaguemos los orígenes y vamos a hacer un patch de la tapa de arriba así lo hacemos listo y vamos a la parte de abajo vamos a girar y hacemos otro patch acá listo este otro patch ok perfecto entonces ahora vamos a hacer un nuevo vamos a encender aquí construcción cerrar los orígenes este plano entonces le vamos a decir que vamos a construir a este plano punto cinco bueno ahora que tenemos los parches tapas de arriba y abajo entonces vamos a empezar a hacer la parte del cuerpo central y la boquilla entonces para ello lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear un nuevo plano ese plano lo vamos a crear aquí lo vamos a crear a una distancia de catorce punto cinco listo perdón esto lo vamos a editar editar feature y ponemos que es ciento cuarenta y cinco vamos a editar este feature ciento cuarenta y cinco perfecto entonces vamos a este plano este que acabamos de hacer y vamos a hacer un croquis y vamos a abrir los bocetos que ya tenemos aquí el boceto número se va a apagar el el cuerpo de la botella por el momento y vamos a el boceto este boceto número siete entonces vamos en el plano cuatro está ahí y vamos a crear proyectar entidades esta 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 y nos acercamos allá arriba esta y esta ahora este lado seleccionamos esta y seleccionamos esta y copiamos esas entidades ok prendemos otra vez los bodies miremos esto en una vista frontal ok perfecto y vamos a hacer un desfase hacia dentro de dos milímetros entonces estoy en el último boceto editamos hago acá y vamos a hacer un desfase de dos menos dos igual a esto desfase menos dos menos dos ok desfase menos dos menos dos ok ya con este entonces me voy a parar aquí arriba y voy a decir extrucción de ese hacia abajo listo por ahí y aceptamos listo ahora me voy a acercar acá porque voy a romper esta herramienta acá entonces voy a coger este voy a coger de trim tool esta y vamos a coger esto pero va a quedar todo el reborde esa es la idea ahora también nos toca adentro entonces vamos a sacar aquí la herramienta section analysis listo y vamos a coger en origen plano x z listo perfecto bueno y ahora para terminar de cortar sobre todo esta falda aquí adentro y que nos empalme aquí bien los dos las dos superficies entonces lo que vamos a hacer es esta vez no vamos a utilizar la herramienta trim sino vamos a utilizar split faces ok entonces vamos a decir que nos va a split esta face esta y esta también entonces estas caras serán cortadas a través de esta superficie de aquí ok y aceptamos ok cuando seleccionamos vemos que tenemos esa cara ha sido partida en dos entonces lo que hacemos es acá eliminamos eliminamos y eliminamos esa otra cara miremoslo por dentro entonces ya tenemos el empalme perfecto de esa parte ok entonces nos paramos otra vez acá apagamos aquí el análisis y ya tenemos esta construcción acá ahora hagámosle un patch a esto se lo vamos a hacer ahí y ya tenemos cerrado el elemento bueno aquí ya habíamos parchado pero no se nos quedó un elemento de la falda de este lado entonces vamos a recobrar ese problema que teníamos ahí entonces para hacer eso vamos a la sección y vamos a editar sección vamos a cogerla desde este puntico y vamos a girarla 180 listo 180 aquí queda y nos vamos a hacer en el otro sentido listo vamos a girar con clic derecho y órbita y si vemos acá tenemos todavía esta cara entonces para tenemos que hacer lo mismo que hicimos del otro lado vamos a acercar y vamos a decir que acá vamos a seleccionar vamos a hacer división de caras vamos a escoger la cara que queremos split y vamos a escoger el splitting tour listo escogimos el splitting tour perfecto ahora seleccionamos este y lo eliminamos perfecto ahora si nos quedó el empalme perfecto por lado y lado entonces de ese lado y ahora volvamos editamos el análisis y vamos de aquí a volvamos a 180 o 0 y aquí ya habíamos borrado anteriormente ok apaguemos el análisis entonces podemos decir que vamos a seleccionar todas estas superficies acá cuerpos de superficie y vamos a ir a sólidos a superficies y vamos a decir stitch todos estos vamos a unirlos y si ustedes notan cambiaron todos los elementos por un sólido ahí ok vamos a ir acá y vamos a trabajar un poco las curvaturas los empalmes entonces el primer empalme será esto en sólidos le vamos a decir que es 1 listo empalme 1 y vamos a ir acá vamos a acercarnos y vamos a empalmar acá acá pero hay que llamar la herramienta empalme entonces ahí esa y vamos a seleccionar esta otra y vamos a seleccionar aquí a la vuelta la otra ok y todo le vamos a poner 1 aceptamos listo nos hizo el otro empalme volvemos aquí al ángulo listo vamos a ahora hacernos acá y vamos a hacer un croquis ese croquis es de 23 entonces le vamos a dar esa dimensión de 23 aquí 23 perfecto y vamos a extruir esto apenas nos salgamos del boceto y vamos a extruir a 17 ok perfecto ahora vamos a utilizar la herramienta shell o vaciado vamos a seleccionar en este punto y le vamos a decir que un vaciado de un milímetro de grosor listo aceptamos ok ya tenemos el vaciado vamos a hacerle un empalme a esta parte del vaciado y le vamos a poner 1 bueno ya que tenemos entonces el vaciado vamos a hacer la rosca de 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 la boquilla para ello entonces vamos aquí a trit o rosca seleccionamos la cara donde la queremos hacer le vamos a quitar este full length y vamos a pasarlo a 2.5 de desfase 10 10 y le vamos a dejar 6 grados listo vamos a dejar 24 milímetros y vamos a dejar y vamos a decir que gire a la derecha la derecha y y 岩 y 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